¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con InternetLets Y acabo de... Ahora mismo justo he continuado a grabar Y he dicho, ¿y esto de aquí? ¿Que se puede entrar? ¿What? Hola, mujer Oh, hola ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Es una pregunta Es sofocante aquí dentro ¿De qué viene todo el... a ver? ¿De qué viene todo el... Que está afuera? Bueno, es el trabajo de mi esposo Él está seguro de que puede... Parar las máquinas con eso ¿Estás acá? ¿Estás acá por Mia? ¿Mia? Oh, Mia es nuestra hija Ella ha... Ella está desaparecida por mucho tiempo Solo me imagino lo peor Lo... Y los otros lo han estado buscando Pero... Nunca encuentran nada Pobre chica Ahora lo único que hace es trabajar Él ni habla con nadie O... Él hablaría si yo encontrara a Mia ¿De pronto? ¿Si tú la encontraras? ¿Si tú encontras a nuestra hija? Nosotros solo queremos saber Bueno, considerad lo hecho ¿De verdad? ¿Lo harás? Solo puedo aferrarme a la esperanza Ella fue... O sea, ella se fue al desierto Para recoger provisiones para el pueblo Ella se fue al desierto Bien, ok No soy tonta Sé que probablemente no podrás lograr Igual que los demás Pero por favor, inténtalo Ella tiene un collar igual que el mío Estoy intentando ver tu collar Pero no lo veo Vale, si eso te ayuda Ok Espera Que le he vuelto a dar sin querer a esto Vale Eh... Un collar igual que el tuyo Bueno, supongamos que eso que tienes ahí Sea un collar Vale Pues salimos afuera Bueno, pues tenemos a Mía también Otra misión más Hay que buscar Bueno, 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 bueno Vale, pues tenemos que buscar a Mía también Ok Por eso este hombre no quiere hablar con nadie Por cierto ¿Nos hicimos la armadura final? Sí, la tengo puesta Vale, perfecto Eso quiere decir que no vamos a ir a la aventura, ¿no? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Encuentra a Mía Y Mía está... A ver, porque tengo tres misiones Vale Una es en esta zona Otra es en esta Y la otra Vale, una aquí Eso es reunirse de 20 Ok Has vencido a... Ta, 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 ta Tenemos que ir a por él Y el otro está aquí Y luego el... Eh... Cae su hermano Que está en la otra punta Pero bueno Vale Mía desaparecida Y esto parece que está aquí cerca Así que vamos Vamos a buscar a Mía A ver si la encontramos Vale Estoy justo en el punto Donde nos indica la misión Y bueno Pues ya Están estos cristalitos Supongamos que estos cristalitos Fueran del colgante de Mía ¿No? Por ejemplo Por lo supone Así como que no quiere la cosa Así que Pues igual que destrozamos A esta gente En el capítulo anterior Pues tenemos que volver A destrozarles ahora Uf, chaval Se nota que estoy subiendo de nivel, eh Esto es una auténtica locura A ver Señor Don Crack Cuidado ahí Casi me da Porque esto ya durará menos Uf, sí que subimos un nivel Y reventamos Vale Esto era lo que activamos la otra vez ¿Verdad? El portal El camping Bueno, pues supongamos Que sea aquí dentro Uh, el collar Ok Vale Tenemos su collar No a Mía No obstante Vamos a cargarnos A este otro Ya que está aquí Pues bueno Le saludamos Hola Crack Hasta luego Bueno, no quiero perder Mucho tiempo en el día de hoy Así que vamos a ir Por el teleporte Vale, vamos a aprovechar Vamos a hacer un pequeño teleporte Esa bóveda de ahí Se tiene que abrir Y la vamos a liar No sé Lo presiento Bueno, a ver Eh Tinkerwalk Ok Perfecto Vale, pues nos vamos aquí A Tinkerwalk A Tinker Town Más bien Más que Tinkerwalk Ok Vale Tengo su collar Entramos para adentro Nos elevamos ahí Según entramos Toma ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Será? Oh Mía Le pertenece a mía, ¿verdad? Le pertenece a mía Pues ya estaría No puedo moverme Pero Si Tú no la encuentras Puede que todavía esté por ahí Puede que mi hija todavía esté viva Bueno La esperanza es el último que se pierde Gracias Por favor Necesito Tiempo para pensar Ok Piénsale pues Vale Una misión hecha Ojito Señor baboso Se acerca a nosotros Eh Tú ¿Quién eres? Mi nombre es Cross Bueno Que quizá podamos ayudarle Ok Vale Pues te acompaño Vale Ya podemos hablar con él Así que has encontrado su rastro No fue muy difícil de encontrar La verdad es que no Sé dónde está Es un lugar infernal La Underscheity Tú lo viste, ¿no? Ese portón de la bóveda gigante Que se interpone entre nosotros Y el mundo de abajo Los otros vecinos del pueblo Ellos creen que me he vuelto loco Ahogándome en mi trabajo Estoy construyendo un dispositivo Para entrar en la bóveda Y necesito tu ayuda Vale ¿Qué necesitas? Necesito tu ayuda Para construir un dispositivo Lo llamamos el detutor de bóvedas Estoy cerca de terminarlo Pero necesito unos materiales Que pues Son difíciles de encontrar Para una persona normal Primero de todo Para terminar mi primera versión Del detutor de bóveda Necesito unos tornillos pristinos O algo así Nada oxidado Necesito algo de alta calidad Lo único El único lugar Para encontrar esos buenos tornillos Dentro de las máquinas piratas Son los únicos Hestec Que cuidan de sus partes Vale Puedo conseguir lo que necesitas Ok Seguro que tienes alguna razón Pero Gracias Confío en que ahora Podremos salvar a mía Salvar a mi hija Ve al sureste A la esquina De los terrenos De los sands Allá encontrarás La base de las máquinas piratas Lo que hagas allá Será lo que tú quieras Pero tráeme cualquier tornillo Tech pristino Que encuentre Necesito ocho de ellos Ok Vale Y el otro muchacho Que me ha dicho Sígueme And the winner is ¿Ha entrado dentro? O es cosa mía ¿Entró aquí dentro? ¿O no? No No entro aquí Dentro aquí ¿Dónde está el hombre este? ¿Estará allí arriba? No Dijo algo De No sé dónde se ha metido Este hombre Sinceramente A ver Uy Sí, sí Esto funciona Ah va Que ya tenemos tornillos Así vamos por la vida Pues nada Toma tornillos ¿Qué más quieres? Ah, este es el hombre Con el que hemos hablado Vale, vale, vale Estaba yo buscando Y resulta que es este Perdóname Pues me estoy inventando Este dispositivo A medida que voy El detrutor de bóveda Necesitará mucho más trabajo Así que Si va a ser suficiente Estaré en el camino Hacia Undercity Los tornillos que me traje Estos son suficientes Resistentes Para mantener el motor estable Pero ahora pienso Que no tiene suficiente Fuente de energía No durará el tiempo suficiente Para romper el portón Necesito más poder Poderes centrales Para ser exacto Son muy raros Son los he visto Dentro de los gestes gigantes O sea Los robots enormes Tal vez Los has visto antes Son esquinas enormes Y monedas que daron Se cuace Su punto débil Está en sus patas Quítales cada pata Y vencerás al gigante Busca en los Sudensan Los gestes gigantes Y tráeme dos poderes centrales Fácil Vale Eso no los tengo ¿No? No Ok Parece que eso Sí que no los tengo Vale Pues ahora Sí que sí ¿No? Hay que moverse un poquito E investigar Vale Se han encontrado Los poderes centrales Nada por ahí Disfrutamente encontrar una caja Y alguna cosilla más Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al mapa aquí De misiones Porque claro Tengo muchas cosas abiertas Poderes centrales Los Ticketown Quiere caer Unos dos poderes centrales Que se encuentran Dentro de los gigantes Hestex Vale Pues podemos ir donde antes Y reventar a los dos Máquinas grandes Esas ¿No? Vale Y luego tengo problemas Mets más grandes Vale Es vencido a Hestex Walker Vamos a ir a por el Walker Este Y los residuos Que bueno Van lentos Los residuos van lentos Así que vamos a por el Hestex Walker Este Y vamos a ver Cómo vamos avanzando Bueno pues llegamos A la entrada Uy ahí hay más Uy aquí hay mucho material Espera Vamos a coger esto Un momentáneo Hola Que fortalece Y más ¡Apa! ¿No? Bueno, 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 bueno A ver Y aquí hay una entrada Vale Necesito calabazas Necesito calabazas Para poder hacer Cosas Destructivas Y no tirarlas en manos Sino Reventar Las cosas que necesito Realmente reventar Pero bueno De momento Esto que me llevo Eso, eh Que tengo que recopilar Muchas cosas de estas Vale Ahí hay una bóveda Que hay que destrozar Para poder entrar ¡Ojo! Que se nos ha hecho de noche ¡Uy! Nos enfrentemos a un esqueleto ¿Qué nivel tiene esto? Nivel 50 Bueno Lo veo asequible Sí, sí, sí Bastante asequible Vamos Que si lo veo asequible ahora ¡Vámonos! Voy a dar tu armadura Que está Zoncheta Bueno, en el caso Es que tenemos que entrar aquí Y qué mejor que hacerlo De noche esta vez Venga Eso es Venga Tenemos que encontrar Parte de máquina Parte de cosas A ver Acabo de levantarme A un esqueleto gigante Que sale Sale por las noches ¿Queréis que podéis pararme? Yo creo que no Vamos Pero dale No te vayas A tu casa Ahí está Ahí está Venga Hagamos esto Como tenemos que hacer ¡Uuuh! El mega mech Loco Atraviesa paredes Y todo Es como si flotase Es un mech gigante Necesito matar a dos de esos ¿No? O tenemos que cargarnos Sus patas O algo de eso Bueno, en el caso Es que hay que reventar Vamos a quitarnos A estos estorbitos Eso, eh Vamos Eso es Buenísima Otra más Un poquito más ¡Lo tenemos! Coger A una mech ¡Uuh! Pues es moradita esa, eh Vamos a coger esto Ya que estamos aquí Que se me caiga ¡Uy! Que vienen más ¿Cuánta gente me envían, muchacho? Ahora me enfrento a ti Aguanta, aguanta ahí Me voy a encargar de tus espirros De tus secuaces Y ahora me voy contigo Estos son duros, eh Ojo porque ahora me sacan menos niveles Y aún así Me está costando Unos cuantos golpecillos, eh ¡Ojito con esta gente! Ahí estamos ¡Uuh! Vale, mega mech De nivel 35 ¿Tú qué haces de nivel 35, tío? Claro, así le ha pasado al por Si, si, si Si, si Sus secuaces Estos eran Le han puesto nivel 35 ¿En serio? Ahí se han Se han equivocado, eh Vamos Eso es Eso es Ahí estamos Menudo mega mech De nada Yo pensé que me iba a dar una paliza El mega mech este Y resulta que Que ha pillado Como si viste mañana Vamos a pillar esto Ahí estamos Cuidado ahí ¡Uuh! Me ha perdido una buena, eh Vamos 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 ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo tenemos Esto es una poción Nunca se sabe Vale Y aquí seguimos sin poder entrar Y sin nada ¿No? Vale Pues sigamos avanzando Arriba del todo hay cofres Aún ya tendré que ir por arriba a coger los cofres Bueno Pues yo voy a seguir este camino Aquí debajo hay cofre Arriba, ¿no? Sí Ok Ahí, ahí Venid todos en grupo, por favor Que si no Tardamos demasiado Y no estoy en ese plan ¿Sabéis? Necesito rapidez Necesito vidilla Necesito Ahí, ahí Que os reunáis Que os reunáis ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estuneados! ¡Todos estuneados! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Otro golpecito que me he llevado Cuidado como me lleve muchos golpes Quiero saltar Eso es Escapa Y acaba con él Perfectísimo Todo Me llevo de todo Vale Necesito un mega match más de estos, ¿no? Bueno Has vencido al Gentex este Con lo cual Va a tonais Vale Pues me voy a volver a entregar la misión Y vamos con la siguiente Así soy yo Bueno Pues ya estamos por aquí A ver Aquí tengo que entregárselo Al de la puerta ¿Verdad? Sí Ahí estamos Vale Vamos al de la puerta ¡Hola! ¡Wow! Así que los rumores son verdades De verdad Eres muy impresionantes Por supuesto Creo que ni idea Ni idea puede contra ti Que nadie puede contra ti ¿Cómo te prometí? Ni idea iba a decir ¿Cómo te prometí? ¿Cómo te prometí? Una recompensa Un trabajo Una recompensa Dame, dame, dame Dame Que no estoy muy vocabilizable hoy Una vez más Gracias por tu ayuda Has hecho este lugar Un poco más seguro Para todos Ok Ok No más No más misiones No más Ok, perfecto A ver Otra misióncilla Por ahí que tengamos pendiente Tengo aquí Poderes centrales He encontrado Poderes centrales Bueno Busquemos Los residuos Vamos a buscar aquí Al hermano perdido Rescate a Sai Y el hermano de Kai Ok Vamos a por ellos A por ellos Me he metido en un evento Y me ha salido un mega match De estos Pues ya estaría Pues es que así me duran los eventos ahora Bueno ya estoy llegando a las puertas Y haciendo un par de eventos por el camino La verdad es que han sido Very easy Pero bueno Es un poco lo que hay Vale El tema de rescatar a Sai Para rescatar a Sai Tengo que romper eso Y no puedo Y no puedo ¿Por qué? Porque no tengo bombas Espera Me voy a salir Porque al final Me va a matar el tío ese Que viene a por mí A ver crack Si me permites Es un segundo solo Gracias Nada Bueno a ver Como iba diciendo Tengo que buscar El tema del arte Pero claro Es que estoy sin Calabazas Necesito calabazas O comprar bombas Directamente Vale Pues Mi gozo en un pozo Necesito ir a por calabazas A por bombas O algo de eso Bien He vuelto Me he ido a farmear un poquito De calabazas De hecho me han dado Dos explosivas Así que espero que con esto Nos valga Voy a soltar una ahí Uff Con unas Vale Con un avalido Perfecto Pues voy a grabar aquí Pues acaso He metido un montón de materiales De hecho ahora voy a craftear alguna más Espero que por favor No gastarlas A lo tonto Vale ¿Qué me falta de materiales ahora? Fusibles Y para los fusiles Necesito cocos Y algodón Tengo de sobra Así que puedo hacer Unas cuantas más Vale Pues espero Por favor Voy a descansar hasta que sea por la mañana Espero por favor No gastarlas O malgastarlas Más bien Y que nos duren bastante Bueno el caso es que Vamos a entrar adentro Ahí estamos Yo voy a tener que entrar muchísimo cuidado De los Uff Hola ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Otro de la ciudad? Eh no Un monstruo No un monstruo Ni un impostor Pero aquí estoy Qué gravedad El monstruo apareció Sin ningún miedo Yo le ordené ¡Vete de mí! Pero oh Mi enemigo Él me siguió Y yo me he quedado callado aquí Tengo que regresar Porque ya la comida se acabó Y allá en mi pueblo Es mucho mejor Mi madre se angustia Así que Bueno Que sí que tienes que volver a la casa ¿No? Venga pues a Pues volver a casa Caraca Venga Spawneo ¿No? ¿Eres spawneo de gente? Ahora sí Esperad crack Un segundito Que estamos todo vivo Es que ahora con el armadura Y con todo O sea que es una exageración Lo que enchufo ahora Venga Eso es Eso es Ahí estamos Y tú crack En cuanto te coja Ahí estamos Uy Dos golpes Me aguanta Vale A ver A ver un momentito Por favor Gracias Vale Pues le damos caña A tope aquí a esto ¿No? Es que se ha abierto Lo de la derecha Venga A tope Respawn Ahí Respawn en la solución Y mi espada es la mejor Vámonos Uuuu Cuidado Cuidado Que me da con el cacharrillo ese Ya está Ya está Como un chufamos Es una bestialidad Pues nada Si, si, si Burro, 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 burro Pero reviento Mira Papum Pues ya estaría Listo No sé que me ha dado Pero para adentro Vale Se nos abre el final Uuuu Me haga cajote Vale Una esencia eterna Y ahí le damos Durísimo ¿No? Eso es para irnos Ok Bueno Pues nos metemos aquí Y a la entrada Vale Bastante easy La verdad Ok Crack Nos vamos ya ¿O no? Bueno Esto se supone Que ya está salvado ¿No? Otra vez No Por Dios Santo A ver Suave Suave Acaba Ahí está Bueno Pues se supone Que ya está salvado ¿No? Si Vale Ya le hemos rescatado Ya está a salvo ¿Qué pone aquí? Interactuar Estaba hecho Vale ¿Dónde tengo que ir Entregar esta misión? Aquí Vale Ok A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Residuos Tengo que coger Todavía bastantes Tengo 10 de 20 Llevamos la mitad Y has encontrado Los poderes centrales A ver Lo de Ticken Town Quiere que reúna Los poderes centrales ¿Qué se encuentran Dentro de los Gigantes Gestex? Busca en el sudeste Sands El sudeste O sea Abajo a la derecha O sea Por esta esquina será Máquina si vencerá Para obtener Sus poderes centrales Ok Pues vamos a irnos A esta zona de aquí Vale Al sureste A esta esquina de por aquí A ver que encontramos Madre mía Me he metido en un evento Por ir ganando un poco de nivel Y es que Ojito ¿Pero qué es esto loco? Como mola ¿No? Pedazo de evento Yo creo que esto es un De estos super poderosos ¿No? Que tengo que destrozar Cuidado Cuidado ahí Que aplasta Perfecto Vale, vale Sin problemas Sin problemas Hay que destrozarle las patas Le destrozamos las patas Vale Salimos de ahí A ver Vale ¿Serán estos los super mega mech? ¿Estos que tengo que encontrar? Madre mía Y me he metido un elemento random ¿Sabes? Si, si Tú suelta bichos ahí Que yo te voy a reventar A ti y a tus bichos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me voy, me voy Eso como aplasta Me revienta de una Eso es Vale Pues ya tengo dos reventados Ah, pues no A ver, un momento Un momento Un momento A ver, tú Muérete Eso es Vale Vamos a reventar Las otras dos de atrás Madre mía, chavoy ¿Pero qué es esto? Ahí Vosotros acercaos a mí Que yo mientras pego a la pata Os pego a vosotros Espera, salta Ahí Eso es Con el daño en área Buenísima Buenísima Venga, otro por aquí Tú sigue soltando peña, eh Que así subo de nivel más fácil Ahí No te entretengas Ahí, perfecto No, no Uy, se me cae encima Puedo pasar por aquí Ah, vale Uh, una espada Uh, la de oro me han dado Mira, si lo sé No lo he comprado la otra vez Bueno, si por eso No lo tendría hasta ahora Vale, esto es uno de los dos poderes Que necesito Uh, perfecto Perfecto O sea, que lo que tengo que buscar Son eventos de estos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Por decirlo antes Por Dios Pues me he metido en el evento Porque sí Y de repente he visto Que salía eso enorme Y ha sido como una de ¿Cómo? Y sí Ojo O sea que Nice Pues ni tan mal Vale, pues tengo que buscar Otro como eso Diría yo, ¿no? Pues ahora voy a investigar Por el desierto A ver si encuentro otro Bueno, 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 bueno Todo lo que me estoy encontrando Por aquí A ver, necesito encontrar Un evento Pero claro Con tanta gente Uf, chaval Aquí te hay 500 Espera, espera Esta es cuando la liamos, ¿no? Aquí es cuando la liamos La otra vez que dije Voy a juntarlos a todos Venga, ahí Todos de nivel 50 Va Tú te has quedado por ahí Uy, si me das con el hachazo, ¿eh? Venga, ahí Vamos al tope Como me den varios de estos a la vez Es posible que me maten, ¿eh? Con tres ¿Con que me den tres a la vez? La liamos muchísimo Venga, ahí vamos Eso es Menudo grupo de pirañas Tengo aquí Pero bueno Uf, ahí estamos Level up Bueno, voy a subir de nivel Si me estoy enfrentando aquí A 40, tío De nivel 48 49 50 ¡Vámonos! Eso es Uf, ahí mando un par, ¿eh? Ya estaría Vale Uf, he dudado por un momento Vale, al final A mitad de vida Madre mía Increíble Venga Vamos Vamos a ir calcinos Uf Uf Esta gente mete, ¿eh? Esta gente enchufa Ahí estamos Pero nosotros más Vale, yo creo que el evento Que buscamos Está justo aquí arriba Puede ser Yo creo que sí Derrota a las máquinas Voy a coger esto Por si luego también spawnean Vale, tenemos dos más Venga Una, dos y... Dime que sale un megabot Vaya, por Dios Son estos petardos Estos mueren de un golpe Son como jabalís ¿Sabes? Pero en plan mecánicos Y es como... ¡Uf! Espera, que sale más peña aquí Ok Vale, pues los mismos Tenemos sorpresa Uf, eso me ha dado duro, ¿eh? Vale, pues no No hay sorpresa O sea que este tampoco es, ¿no? Ok Dame eso, dame eso Que es mío Vale, pues... A ver Toda la parte sur Ya me la he hecho Y solo he encontrado El evento ese Así que voy a tener que buscar Más eventos por otros lados, ¿eh? Vale, yo creo que este Va a ser el siguiente evento Que tenemos que hacer Sí, 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 sí Tiene... Tiene muy buena pinta este evento Venga, va ¡Vamos ahí! ¡Super maquinote! ¡Aparece! ¡Uh! ¡Que sí, que sí! ¡Que es este! ¡Vamos! Venga ahí Como me gusta Espera, salta, salta ¡Ay! Que le quitamos más daño Venga Venga, que no he hecho Ni primer respawn Ya nos hemos cargado Lo primero Ahora haces así Venga Eso es Ahí, ahí Da a esta gente también Un poquito de todo Eso es Vale, esto va a iris Esto va a iris Eso es ¡Uh! ¡Súper crítico! Venga, un poquito más Perfecto Aquí, al respawn Al rico respawn ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, cuida ahora Venga Vamos a por la última Eso es Fácil y sencillo Y se acabamos La cosa Cuida que nos aplasta Ah, iba ya por esos Que estaban ahí Dime que están aquí Las esencias O algo de eso Vale, sí Perfecto Vale, pues ya tenemos Las esencias Ya podemos volver ¡Victoriosos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Volvamos a casa! ¡Victoriosos! ¡Nivel 50! ¡Vamos a tope! ¡Increíble! ¡Uf! Vamos a lo de casa No va a hacer ni corte O sea, que viene el tirón Ya Bueno, pues ya tenemos Las dos esencias Ya hemos rescatado El hermano Hemos rescatado Al collar de la niña Así que el tío este Vamos a las esencias Para que nos abra la bóveda Y la bóveda Dará a la torre esa De la espagote enorme Que, uff Que ganas tengo de entrar ahí Una cosa Una cosa espectacular ya A ver A ver, a ver ¡Toma, crack! Me empiezas a gustar Cross, es tu nombre Sí, es mi nombre Ok Bueno, pues ya de momento Lo voy a dejar por aquí Y en el próximo episodio Pues veremos a ver Si nos manda Recoger algo más O directamente nos dará Lo que necesitamos Para entrar en la bóveda Así que espero que os haya gustado Y en la próxima La bóveda maldita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!